Bro, ah, te me fuiste maniga, ahora dime con quien carajo es que voy a matar la liga Crecimos en el barrio junto de toda la vida, te juro por mamá que me duele tu partida No puedo creer que estés cantando esta canción, nos distes en el corazón Con Pris y sin razón, que maldita situación, donde estés te digo we young Me distes en el corazón, me distes en el corazón Yo te saludé esa noche, te di la mano y dije chequea Reviví los Jordan 14, me dijiste que raro y nos alejamos poco a poco Te dije voy pa' Ceiba y me dijiste ya ando loco Fuimos a Mir, Michael Dexter y Cachotelli Normal en la disco, viviéndonos la peli Aunque antes de llegar a la disco me sentía mal Un dolor de cabeza, escalofrío, no normal ¿Qué quería tomar? Me decían mis amigos Yo como que no es conmigo, como que no es conmigo Partimos como a la una de la mañana